...el Monterrey y por derecha... ¡Ah, caray! ...Carla Luis, discúlpame, pero ya se van a la cha... ¡Oh! Ya se van a la princesa... Vienen para acá, creo... ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Muy buenas noches... Exactamente, ahí ando... No, no, Dios de laías... ¿Cómo? ¿Le estoy diciendo? Bueno... Y se ría, aparte... ¡Abre la puerta! Dios mío... Bueno, la cosa ya venía... Ya venía brava, por supuesto... ...el Monterrey y por derecha... ¡Ah, caray!